Entró Coreano RD 1100 metros es la distancia Y están en competencia Los participantes adentro Queen Calypso tomando el control del evento Para la segunda posición se está colocando Intervator Pete Marvill afuera corre en el tercero Ya corre cuarto la quinta posición para Coreano RD Pemberton está último Pasan el poste de los 800 metros Y Queen Calypso con venta de 5 cuerpos Pete Marvill ahora para el segundo lugar Y adentro para el tercero El cuarto lugar lo tiene Easton Bator Coreano RD adelanta por fuera desde la quinta posición Último continúa Pemberton Se acercan al poste de los 400 metros finales Y Queen Calypso sigue con venta de 5 cuerpos Pete Marvill mantiene el segundo lugar Ya lucha el tercero con Easton Bator El coreano RD que corre por fuera Queen Calypso con ventaja ahora de 4 cuerpos Pete Marvill adelanta por fuera desde el segundo lugar Ya lo hace por dentro ya en los últimos 100 metros de carrera Queen Calypso vuelve y amplía ventaja Ya pasa ahora a ocupar el segundo lugar Queen Calypso de punta a punta por dos cuerpos y medio Ya llega segundo Pete Marvill tercero quedó cuarto Easton Bator Quinto coreano RD la última posición para Pemberton Bien se va de punta a punta en la primera carrera de la programación Número uno Queen Calypso La pupila del establo la cigua que entrena Alfonso Frías Llevando la monta de José Báez se lleva a la victoria Preparados para la salida 1300 metros en la distancia Y están en competencia Los participantes un poco de retraso para Victoria de Acero Es Lady Zunade que en los primeros metros al frente Ahora Victoria de Acero está adelantando por dentro en el segundo lugar Flash B está tercero El cuarto para Soberana Sombra corre quinto El sexto lugar para Cyclops Weapon cerca de la valla El ejemplar puro talento con en la séptima posición El octavo para Don Elías Noveno está La Poyona Se acercan al poste de los 800 metros Los pasan y Lady Zunade Domina por cuerpo y medio Victoria de Acero para el segundo lugar Puro talento adentro ahora para el tercero Dominando por cabeza Flash B Sombra por fuera Corre quinto Cyclops Weapon está corriendo sexto Y Papazo Tico adelanta por dentro desde la séptima posición Lady Zunade al frente con venta de cuerpo y cuarto Puro talento está adelantando por fuera en el segundo lugar Flash B sigue en el tercero Y Papazo Tico cerca de la valla se coloca cuarto Están en la recta final Y Puro talento a la delantera A Lady Zunade adentro para el segundo lugar Flash B sigue tercero Papazo Tico corre cuarto Y Sombra corre quinto Faltan 150 metros para la meta Y Puro talento Ampliando ventaja de Lady Zunade Puro talento va a ganar la segunda de la tarde por cinco Cuerpo fotografía para el segundo lugar Adentro Lady Zunade afuera Flash B Papazo Tico quedó cuarto La Poyona quinto En los últimos lugares prácticamente caminando Soberana y Victoria de Acero Victoria fácil para el ejemplar Puro talento Marcado con el número cinco De esta segunda carrera Establo Papá y José Luis Negrón En los entrenamientos Y la monta de Carreros de León Que amplía a once ya Su ventaja sobre Jimmy Jiménez Que está segundo en las estadísticas Cuadra ya Listos Y están en competencia Los participantes Adrián M queda último en el salto inicial Es fuerte la lucha Por la primera posición Afuera está adelantando La Villa de las Bellas al frente ahora Visa para un sueño Lucha la segunda posición Con Rejected Que corre por dentro Faltan 800 metros para la meta Los tres en fuerte lucha Rejected Visa para un sueño En el centro y afuera Villa de las Bellas Que ahora domina por medio cuerpo Rejected Ahora para el segundo lugar Visa para un sueño Queda en el tercero Adrián M A unos cinco cuerpos Ahora se coloca en el cuarto puesto Se acercan al poste De los cuatrocientos metros finales La Villa de las Bellas Dominando por tres cuartos de cuerpo Rejected Ahora atacado por fuera Cuando están entrando a la recta final Visa para un sueño Afuera para el tercero Adrián M Continúa en el cuarto lugar La Villa de las Bellas Se mantiene al frente Con venta de un cuerpo Adelanta Rejected En el centro Junto a el plan Adrián M Cuando faltan ahora 150 metros Para la meta Ataca afuera Adrián M Y está pasando a dominar Rejected Ahora para la segunda posición Adrián M Gana por tres cuerpos y medio Rejected llega segundo Tercero quedó La Villa de las Bellas Cuarto Visa para un sueño Quinto y último To well To be true Poniendo gran remate En la parte final Del evento Número cinco Adrián M Se lleva la victoria En la tercera De la programación Con la monta De José Francis Rojas Para el establo MR Que entrena Germán León Preparados para la salida Listo Si Están en competencia Los participantes All Good Queda último En el salto inicial Es Mystical Empath Que va al frente En los primeros metros Por fuera La Laundry Boy Se coloca en el segundo lugar Dadis Mountain Corre tercero Cerca de la valla Está corriendo cuarto Grand King Y viene afuera Carril siete Aproximadamente All Good Está quinto y último En mitad de la primera curva Mystical Empath Con venta De dos cuerpos La Laundry Boy Para el segundo lugar A cinco cuerpos Y medio Está corriendo tercero A seis ahora Dadis Mountain A seis Está corriendo cuarto El Emplar Grand King Y va despistado Por completo Ahora rozando La valla exterior All Good Controlando ahí El guinete Trujman Quevedo Al Emplar All Good Están en mitad De la recta Le gana Mystical Empath Ampliando la venta A seis cuerpos Del Emplar La Laundry Boy Que corre en el segundo lugar A unos seis cuerpos Grand King Lucha la segunda posición Con Laundry Boy Cuando faltan 250 metros Para la meta Mystical Empath Sigue dominando Diez cuerpos La ventaja Grand King Para el segundo Laundry Boy El ejemplar El ejemplar Dadis Mountain Quinto y último All Good Triunfo fácil Cómodo Contundente Para el ejemplar Mystical Empath Marcada con el número uno Y para el Vivencia Stable Se lleva la cuarta de la tarde Con tiempo de uno Cuarenta y cinco Tres Llevando la monta De Jason Hernández Montaron ya Preparados para la salida 1100 metros La distancia Y Están en competencia Los participantes Rápidamente El exterminador De a la delantera La lucha Para la segunda posición Afuera Aquí es Ted Que domina Al ejemplar Ethan Mission Y también al ejemplar Luis Asmar Faltan 800 metros Para la meta El exterminador De domina Por dos cuerpos Y medio Aquí es Ted En el segundo Para el tercero Dentro está Luis Asmar Ethan Mission Corre cuarto La quinta Y última posición Para Giffen De Glory Están en mitad De la curva Y el exterminador De amplía ventaja Es de seis cuerpos Sobre Aquí es Ted Que corre en el segundo lugar Adentro Luis Asmar Corre en el tercero Cuando están entrando A la recta final En las manos Del aprendiz Luigi Ortiz Amplía rápidamente La ventaja Luis Asmar Ahora Paso a ocupar El segundo lugar Y Giffen Torre tercero Dominando fácil Al frente Cien metros Para la meta Y el exterminador De Va Solo En la carrera Se impresionó En su prueba En esta más Llega segundo Luis Asmar Tercero Giffen Cuarto Quedó Y Transmission La quinta Y última Posición Para Given The Glory Un espectáculo Acaba de dar Este potro El exterminador De 1-4-4 Quintos Debutando El pupilo Del San Antonio Que entrena Juan Jiménez Y con la monta Y con la monta Luigi Ortiz Termina el cartel Número 83 Rompen En batalla Están los participantes A la primera Posición Se fue Cariño Cerca Por fuera Avanza Julio 2 Sobre Ramonita F Y el ejemplar Número 1 Quero es 2-20 Walls Dominando El ejemplar Ahora Julio 2 Despega Sobre Cariño Que está Segundo En el tercero Ramonita F En el cuarto lugar Se coloca Demonium Quinto Tu-20 Walls Y en la última Posición Está Silver Oak Ya se acercan A los últimos 500 Y Julio 2 Sigue dominando Tiene ventaja De 3 Cuerpos Cariño Está Segundo Desde el tercero Avanzan Ramonita F Y el ejemplar Demonium Pasaron los 400 Ingresaron En la recta Final Julio 2 Está dominando En el segundo Continúa Cariño En el tercero Está el ejemplar Demonium Que avanza Por la parte Afuera Dominando Julio 2 Demonium Es peligroso Por la parte Afuera Mirando El ejemplar Julio 2 Sigue Ademanzando El ejemplar Demonium Ya pasó El primer lugar Demonium En el segundo Queda Julio 2 Demonium Domina Saca Dos cuerpos De ventaja Demonium Se lleva La sexta Carrera De la programación Julio 2 Llega Segundo En el tercero Llega El ejemplar Cariño Cuarto Silver Oak En la quinta Posición Ramonita F Y último Tu-20 Walls La victoria Contundente En esta sexta Prueba Para el número 3 Demonium Del establo Liga Lo que entrena José Luis Negrón Y la monta De Edickson De La Cruz Su primera Victoria De este año No Efectivamente Su primera Victoria Para Edickson De La Cruz Con Demonium El hijo De Endivion En Alex